Bienvenido de vuelta Prime, sé que contigo en los controles de nuevo, los autobots volverán a ser la fuerza que solían ser antes. Muchas gracias Ultramagnus, estoy contento de estar funcionando de nuevo entre ustedes. Y estoy seguro que con la transición de Rodimus será sencillo y sin problemas. Excelente Prime, nos vemos después. Rodimus, no fuiste un buen Prime, así que devuélveme esa pinche Matrix de una buena vez. Has llevado a esta organización a tocar fondo y está peor que nunca. Aquí tienes Prime. Pretenders, Headmasters, Powermasters, Micromasters y lo peor de todo Rodimus, esos pinches Actionmasters. Puras pendejadas que no han logrado derrotar a los Decepticons. Así que ahora, ¡transfórmate y lárgate! ¡P Odettejadas! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué gacho fue decirle adiós? Cuando ya me había acostumbrado Y hasta el Daivon me migró Anunciando el final ¿Qué gacho se siente todo esto? Me dicen que por mí Frank murió Yo vi cuándo se tiñó de gris Esto ni lo pedí No sé si vuelvo a tenerla después No sé qué de mi chispa será Sin esa que más tú le dices No me acompañará Hoy quiero disfrutar mi dolor No pido Simpaticen por mí La Matrix me había escogido a mí Por todos los ciclos Que gacho Que a todos les cago Y siempre están hablando de mí Pensando que todo lo planee Lo planee Cuando yo ni la Matrix pedí Cuando yo ni la Matrix pedí Hoy quiero disfrutar mi dolor No pido Simpaticen por mí La Matrix me había escogido a mí Por todos los ciclos Por todos los ciclos Por todos los ciclos Que gacho Que a todos les cago Y siempre están hablando de mí Pensando que todo lo planee Lo planee Cuando yo ni la Matrix pedí Cuando yo ni la Matrix pedí Cuando yo ni la Matrix pedí No pido 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 No pido